A veces decimos verdades, sin considerarnos males Y viajamos por el mundo, vestidos de vagabundos Y aunque nos une la risa, también sabemos llorar En silencio por el recuerdo de los amigos que ya no están Si no volvemos a casa, se acumula el ejipaje De canciones y recuerdos, de los amores fugazes Tenemos buena cintura, aunque estemos en hora La suerte que es caprichosa, hay veces que te traicionan ¿Qué voy a hacer si soy así? Y aunque a veces me contradiga, esta es la vida que yo elegí ¿Qué podemos hacer? Nosotros somos así Cuando nos abandona, la vida parece un tajón Entonces buscamos consuelo